¡Muy buenas! No, ni buenas ni nada Ni buenas ni nada Feliz 18 Eso sí Feliz 18 Felices fiestas patrias Felices fiestas patrias Para nosotros no Para nosotros no, porque gracias a este Fabuloso virus que tanto nos gusta Seguimos en España De ahí que ponga Próximamente Tercera temporada, pero Teníamos que hacer este pequeño Este pequeño paréntesis ¿Por qué? Porque llevamos Desde el mes de marzo Marzo Desde que comenzó toda esta batalla Total, esperando Marzo, ya le vale Ya le vale Desde marzo Esperando Lo nuevo De Mon Laferte El nuevo tema Yo no voy a hablar Que estoy muy cabreada Es que están faladísimos Es que claro Es que esto del virus Es que nos tiene Hasta el mismísimo Así Así Tan elegante Tan elegante Sin tapujos Sin tapujos Sin complejos Como es este canal Natural como la vida Natural como la vida misma Chicos Vamos con este Con este Que se sepa nuestro amor Oye, felicidades a México También Que también están También están de Celebration El día 16 Creo que fue Las fiestas patrias de México Así que un beso grande A nuestros amigos mexicanos Y vamos con estos dos Y Perdón, perdón Luego dicen que te interrumpo Luego dicen que hay interrupciones Mira Si me interrumpes hoy Te pego un puñetazo Sí Estamos tan contentos hoy Estoy tan Estoy muy alegre Sí Estamos muy alegres Una fantasía Muy alegres Así que vamos con esta Bestia mexicana Con el potrillo Me le llaman el potrillo Alejandro Fernández Aca El potrillo Guapetón de los de antaño Con todo su pelo Con todo su pelo Pernoso Pero súper guapo Hasta en los bolsillos Tiene pelo el tío Vamos Con Que se sepa nuestro amor Que se sepa nuestro amor No, sí Eso ya lo sé Ya mismo Ya mismo Que se sepa nuestro amor Venga Vamos a ver qué tal A ver esta rancherita Que tanto promete Al lío ELEGANCIA ELEGANCIA Cuando me ven mis amigos Suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasa conmigo? No saben quién soy Ya les voy a contar Que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas Que tiene mi vida Ya quedé a conocerte Nada Me importa La gente Lo nuestro tiene que saberse El honor a esta pasión Hay que Esquilo de frente Que a este mundo Le es urgente Que se sepa nuestro amor Ya les voy a contar Que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas Que tierna en mi vida Yo le abono a sentir Nada No importa La gente Lo nuestro tiene que saberse El honor a esta pasión Hay que Deseo de frente Que a este mundo Le es urgente Que se sepa nuestro amor Nada Nada Me importa La gente Lo nuestro tiene que saberse El honor a esta pasión Hay que Esquilo de frente Que a este mundo Le es urgente Que se sepa nuestro amor Que bonito Que bonita Que bonita Que Que pelos Que pelos Que pelos Pues Conclusiones Conclusiones Ahora Me ha encantado A mi Me ha encantado Súper bonito Ya Están Ya está ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado Me ha sorprendido A ver La ranchera Es una ranchera O sea No hay más que darle vuelta O sea La ranchera Es ranchera La ranchera Es un género Rancheril Pero está súper bonita Está muy bonita Muy bonita Muy cuidados Los detalles El vídeo está hecho Vamos Espectacular O sea Los dos súper guapos Sí Tiene una Sí Tiene una fotografía Súper bonita Súper bonita Muy elegante Muy cuidada Pero Obviamente Desgraciadamente No se puede apreciar bien aquí Ya Es que Porque es que Tendríamos que tener ya Nuestra tele Nuestra tele En nuestra casa En Chile Pero bueno Pero bueno Salvando esos pequeños detalles Salvando esas pequeñas cosas El vídeo El vídeo está súper bonito Me ha encantado Yo es que Lo que no he podido evitar Porque es que es inevitable O sea Es inevitable Yo me levanto hasta mañana Digo A ver Ya lo ha colgado Ya está Pum Es leer comentarios He visto comentarios No Porque es que ¿Qué quiere? O sea ¿Qué más ¿Qué más voz Quiere que saque? O sea No sé ¿Qué más? La gente No es que No es que la voz No es que la voz Es que Como decían No no Es que está muy floja Sinceramente O sea Yo cuando he visto Amo floja en algún tema Lo hemos dicho Sí Lo hemos dicho O sea Yo por ejemplo En el de En el de Sí Con el rulo Con el rulo Dijimos No se ha quedado Pero ¿Qué quieres en este? Está bien Tiene unas subidas estupendas Cantan los dos acoros Estupendos Están súper bien empastados Los dos Técnico ¿Eh? Que le pongo ahí En plan ahí Analytics Vocal coach Sí Sí Y En definitiva Pues Que no creo Que se le pueda poner Ningún pero A esta ranchera Sí Yo le pongo un pero O sea claro Es decir Como rock Está flojo Cuidado Cuidado Claro 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 O sea Es que la gente Muchas veces Sabe si hay el lío Es que claro Es que ya Como rock Es flojo Como pop No es pop Como hip hop Tampoco lo veo Como reggaeton No Tampoco es buen trap Este tema No Es que igual es una ranchera Es que es una ranchera Claro En las rancheras son así Ranchera es Y es así Así que Pues yo Decía que yo le ponía un pero ¿Qué pero? Que tardaron mucho en sacar esto Sí Nos estábamos muriendo O sea Yo ya Es que no puedo más del ansia que tengo O sea Entre el viaje Entre que sí Que no Que nos vamos Que nos quedamos Que sí Que ahora Podríamos hacer el día Porque no sabíamos Si lo íbamos a tener que hacer Incluso en el avión En el avión Que por desgracia no No Pues no ha tocado aquí En el escritorio En el escritorio Con el portátil Con el portátil Que no pasa Que no pasa nada Con cara de circunstancia Bueno Me da con pie Vamos con los saluditos Vamos con los saluditos Shaolin saludito Pero ponte un poco alegre No estoy alegre Pero ponte un poco alegre Que vamos con los saluditos Mira Mira que cara Lo primero De no dormir De ansiedad De llorar Vamos A mares O sea A mares Bueno pero que se sepa nuestro amor No si ellos lo saben Lo saben nuestro amor Y yo lo sé Y con eso me vas Y el amor que os tenemos A vosotros chicos Exactamente Saluditos A todos nuestros Tú más yo Pero así Con la palma Porque de verdad Que nos están Nos están mandando Muchísimos mensajes De cariño De cariño De todo De apoyo Mandándonos todo el fúa Increíbles 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 Sí Y nada Absolutamente todos Bueno a ellos A todos No voy a dar nombres Porque luego me voy a dejar Algunos seguro Y siempre la cago Así que no quiero Saben quiénes son Mis chicas y mis chicos Pero yo saludo a Sabri Que es la que se enfada Y nada Que muchas gracias A nosotros Vamos A todos De verdad De corazón Así enorme Nos está sirviendo Nos está sirviendo muchísimo De verdad Aunque estemos un poco desaparecidos Nos está sirviendo muchísimo Toda la fuerza Que nos estáis mandando Sí Y os deseamos que paséis Un muy feliz 18 A todos mis queridos compatriotas Familia Amigos Conocidos Tal No sé qué Muchísimas 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 gracias Que pasen unas Excelentísimas Fiestas patrias Raras Este año Sí Pero bueno Ya verás el próximo Prepárense 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 Altas empanaditas Por nosotros Tómense Altos terremotitos Por nosotros Una buena Escupita de vino Unos anticuchitos Así una poca cosa Ya llegaremos Y haremos 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 18 2.5 ¿Cómo se llama esto? Lo de las rimas Estas de los brindis Hay una palla Una palla No es que Luego si eso la escribo Es que de verdad No he tenido cabeza Porque digo Siempre Siempre Es verdad que siempre Lanzo una palla Así Al tiro Al toque Al toque No de verdad No he tenido cabeza Para pensar en una En una espallita Así que pero bueno La escribiré Durante Luego se escribió Durante En algún momento En algún momento del día Se lanzará una palla Y por lo demás chicos Pues muchísimas gracias a todos Como siempre sabéis Si seguís teniendo hambre Pues llamad a Kamasi Si queréis que os empieguen Una camiseta De viva Chile Concha Y tal Omar os las hace seguro Y si queréis un peluche Así con la bandera chilena De los amigurumis De nuestra querida Valesca Efectivamente Os vamos a dejar Todos los enlaces Aquí debajo Para que los podáis Seguir Ver Llamar Y contactar Y chicos De verdad que muchísimas Gracias a todos Como veis No nos hace falta Hacer reacts Compulsivamente Porque tenemos todo Vuestro cariño Y vuestro amor Pues queremos No estamos tan locos Así que Estamos locos Pero no tanto No tanto Así que nada Un besito Chicos Y un gran Viva Chile Mierda Para todos mis compatriotas Y A disfrutar mucho Y Y que no lo fiscalicen Pórtense bien Pórtense No Pórtense bien Bien Todo bien Pórtense bien Porque si no Al final Es malo Tengamos la fiesta en paz Exactamente Tengamos la fiesta en paz Chicos Felices fiestas Felices fiestas Tan navideño Felices fiestas Feliz 18 Felices fiestas patrias Los amamos Y abrazote en la distancia Aguantense Aguantense Que para que vamos En breve Próximamente Como reza la intro Adiós guapas Guapos Guapis Guapas Mua Tchau Mua 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 Mua